¡Suscríbete al canal! 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 Se fue ya Y tu hilo no vi que estaba bueno Pero mira que yo tenía que agarrarla Vamos a buscarla, vamos a buscarla Vamos a buscarla, vamos a buscarla que era la mía Coge la tuya A ver Ya le loco, y los he partido Bueno mi gente, es chudadísimo Era el pan ahí, él era el que me iba a llevar Así que como se enganchó ahí Nos la dimos los dos Y nada, quiso otra vez Bueno gente, bueno la tenemos aquí otra vez Nos la dieron Hasta se decorró un poquito por aquí No se hace eso, la tratamos de arreglar de una vez Para que no se no termine de forrar Nos la dieron, aquí la tenemos otra vez Así que la hemos volado Bueno gente, ya estamos aquí arriba ya Vamos a echar guiso Vamos a mandarse la primera yendrito Por ahí está la negra delgado Por ahí está esa rayita Y bueno, ya ustedes vieron el primer guiso Que la tuve casi perdiendo Por allá delante está Edward Hay una que tiene como bandera Que es de Edward Vamos a mandarla para allá Bueno mi gente, vamos a echar guiso hoy Con cabeza, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer Tratar de echar guiso Que es más de la que van a ir Para poder tener otra que echar guiso Tiempo en la que van a ir Tiempo en la que van a ir äs studies buscados Un poco más éramos Y trifle De attributes Quapo Y Quato Dos Piro depth Ya hombre, me la quemaron. Uff, ay la mocho. Ah, le quemó la cola. Le quemó la cola, mira allí donde cayó. Ah, le cayó allí. Le quemó la cola, le quemó. Mira allí en el alambre. Le quemó la cola que tenía la gilet. Este diseñador lo está mandando al gato. Mira, se cerró. Se cerró, güey, aquí hay tape, ven, para que la arregle, espérala. Vente, 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 aquí hay. Vamos a tirar el tape para allá para que la arregle. Dejala ahí, dejala ahí. Bueno, mi gente, a mí me la mocharon, me la quemaron, tú digas, me la quemaron. Por dos veces, una me la intentaron llevar y la otra me la quemaron. Por ahí está la fortuna, volándola de él. Yo también estoy volándola de él, yo también estoy volándola de él. Y todo el mundo lo vamos a decir, güey, a mí se la mocharon, me la quemaron. Bueno, nada, mi gente, vamos a ver qué hacen los muchachos. Y nada, ese es el resumen de lo que ha pasado ahora. Pero ahora ya me la mocharon y ahora yo estoy sin nada que hacer otra vez. Y no tengo pendones para hacer otra. Así que nada, vamos a esperar un ratito a ver si cae. Una, para hacer la vida. No, 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 pero yo estaba ahí este día. ¿Y yo me llevé dos este día? Sí, cuando subí al otro día me llevé otras que eran siete y después me la fueron llevando de uno en uno y mocharon. ¿Y qué pasó ahora? No, yo nada más hice una. ¿Y usted está coronado? No, no, mi gente, no la mocharon a todos. Mira cuál es el muchachos, porque no está detrás. Bueno, denme a buscar la app. Dale ahora. Me estaban preguntando a mi gente como yo hice los frenillos, eso es para el maíz, yo era para eso Era lo que me preguntaron como yo lo hice, entonces lo vi Yo sabía que estaba en peli Cuidate que anda por ahí el coronavirus ¿La vas a quemar? Ey tú no has subido eso Jason, como volar una chichigua con otra Dale, jala de un ching Para que la vea No, 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 soy yo que le voy a volar, tú me agarras Pero Bolívar, no le de muchas vueltas Seguro que ahí se sube Arriba, arriba Dale tuntún, india, dale tuntún, ahí Ese es el loco, man La manzulina El único que en menos de un mes hace tres muchachos Eso no es bueno Eso no es bullying, eso no es bullying, yo lo que me estaba recorjando Ahí tengo la A Ahí la A La A con la 0, la A con la 0 Y no que vamos a recortarnos ¿Tienes gilet? Jason, ¿tienes gilet? ¿Tienes gilet? Ahí 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 Sí Jason Rival Jason, rival Jason, rival Rival Jason Dile, dile Adiós, vea. Así mismo, vea. Lo tenemos en vivo y en directo. Suscríbete. Y así se le va la chichinga a uno de la mano, pendejamente. La trae de todas partes, menos de su casa. Casi se la mochan. A ver ahí. Ahí lo coman. Y se ha metido lo coman. Lo coman, lo coman, lo coman. Iba pa' allá otra vez. Iba pa' allá otra vez. Iba pa' allá otra vez. Y se armó. Adiós, vea. Cuidado, cuidado. Súbelo. Ya le me fue que tigre ese. Se me fue. Se me fue, se me fue. Mire esto, mi gente. Mire esto, mi gente. Ahí. Todo. Mátala pa' allá, Jason. ¡Dios! Usted lo acaba de ver en vivo. Mátala pa' allá. Mátala pa' allá. Mátala pa' allá. Hay, qué mierda pa' allá. Qué mierda. Ahí, sí, sí. ¡Ah, Dios! Usted lo acaba de ver en vivo. En vivo y en mi guito. Ve la ahí. La culpable. La invito. El segundo guiso de la A ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós, vea! ¡Madre, la muchacha! Miren cómo va La podemos recuperar Y él va a traer ya ¡Corre, corre! Que tú la vas a traer Que eso está en el barrio ¡Esa es la actitud! Dígale, espéreme que voy a traer a usted ¿Usted la agarró? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya tú, Chávez! ¡Otra vez volvió la A ¡Ay, vea! ¡Para que tú le dices! ¡Ya tú, Chávez! El cuñado la agarró ¡Eso otra vez!